amigos venimos al desfile de delegaciones vamos para allá apenas nos encontramos con los monos gigantes estoy aquí en el sótalo se encuentran estos monos gigantes que pusieron y aquí nos vamos para el desfile y ya me encuentro en donde va a pasar el desfile de delegaciones hay bastante gente ya en esta parte vamos a ver dónde nos podemos ubicar para poderles grabar la mejor toma no se estén pasando por favor viene dando indicaciones muy buenas tardes todos bienvenidos muy buenas tardes gracias y la policía dirigiendo vamos a ver quién viene primero estamos peleando con una familia verdad son dos familiares no pero ya saben ¡ zeg! que dios baby hoy no lo que dejo y en y ¡Gracias! 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 ¡Vamos a las primeras delegaciones! ¡Adelante vienen músicos! ¡Todavía no vemos la primera delegación! ¡Estamos viendo aquí una gran cantidad de músicos! ¡Y aquí estamos! ¡En el estudio de delegaciones! ¡Vamos a las primeras delegaciones! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 la pluma ¡Ve bailé! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Y se acabó todo esto Estabamos esperando a Nopala Nunca pasó Ya que se durmieron Y llenamos tu hermano Y así es como finaliza el desfile de delegaciones Y la delegación que esperábamos nunca pasó La delegación de Nopala No la vimos pasar ¡Gracias!